Hola a todos, bienvenidos a otro review aquí en Venancio. Hoy vamos a hablar sobre un elemento esencial para cualquier bar y restaurante, un conservador de alta eficiencia. Ese conservador está destinado a la conservación y exposición de productos congelados. Vamos a revisar sus características. Comenzamos el sistema de refrigeración por aire forzado, lo que garantiza una distribución uniforme de la temperatura en todo el interior del equipo. Esto es esencial para mantener todos los artículos a la temperatura correcta. Este conservador está disponible en los modelos monofásicos y en las tensiones de 127 volts o 220 volts, atendiendo las diversas necesidades de instalación eléctrica. El equipo cuenta con un compresor que utiliza gas refrigerante R290, un fluido natural que no daña la capa de ozonio y es altamente eficiente en términos energéticos. Es una excelente opción para aquellos que buscan sostenibilidad y economía. La tecnología Frost Free evita la formación de hielo en las paredes internas, reduciendo la necesidad de mantenimiento y facilitando la limpieza. Viene con tres niveles de estantes de alambre, que se pueden ajustar según sea necesario. Esto permite una organización personalizada del espacio interno. Las esquinas sanitarias del conservador facilitan la limpieza, evitando la acumulación de suciedad y garantizando un ambiente más higiénico. El revestimiento interno es de acero galvanizado con opción de acero inoxidable 430 y el revestimiento externo es de acero inoxidable 430, otorgando durabilidad y un aspecto moderno. Además, las patas cromadas son regulables en altura, permitiendo que el conservador se ajuste perfectamente a su espacio. El equipo también está equipado con calefacción de columnas, evitando la condensación y garantizando una operación eficiente. Este conservador combina eficiencia, sostenibilidad y practicidad, siendo una excelente opción para cualquier establecimiento que necesite de un equipo confiable y de alto rendimiento. Nuestro consejo de hoy es siempre verificar la compatibilidad de voltaje y la adecuación del espacio antes de la compra. Si te gustó de este review, no te olvides de darme un me gusta y seguir nuestras redes sociales para más contenidos como este. Hasta la próxima.